Nací en el norte Su madre fue provinciana Y su padre fue un lucero Que alumbra por la mañana La cumanana piurana Alundero conquistó Bajó la luna serrana San Miguel de Morrupo La cumanana tan linda Llorando alundero dijo Vamos a tener un hijo Norteño y de puro ñeque Y el día 7 de enero Nació la flor del tondero Pero en un jardín de Lambayeque Fueron los negros de Saña Testigos de este muchacho Que gracias al Dios es macho Y que en Chiclayo peleó El arpa le dio el sonido El pueblo su corazón Trujillo puso el pañuelo Con la bendición del cielo Al dondero bautizó De la misma sangre son Esa cumanana El lundero La marinera limeña La fuga y la red valosa Vive el tunante gamarra Venga la chicha espumosa Un tondero con mi cara Y una chicha buena moza Vive el tunante gamarra Venga la chicha espumosa Un tondero con mi cara Y una chicha buena moza Todos saben que el tondero Ha nacido en Lambayeque Porque es un rico sañero Como lo pide Chumbeque A chicha, chicha O chicha Del Perú Nació en el norte Su madre Su madre Fue provinciana Y su padre Fue un lucero Que alumbra Por la mañana La cumanana piurana El lundero conquistó El lundero conquistó Bajo la luna serrana San Miguel de Morrupó La cumanana La cumanana tan linda Llorando al lundero dijo Vamos a tener un hijo Norteño y de puro ñeque Y el día 7 de enero Nació la flor del tondero En un jardín de Lambayeque Fueron los negros de Saña Testigos de este muchacho Que gracias al dios es macho Y que en chiclayo peleó El arpa le dio el sonido El pueblo su corazón Trujillo puso el pañuelo Con la bendición del cielo Al tondero bautizó De la misma sangre son Esa cumanana El lundero La marinera limeña La fuga y la red balosa Vive el tunante gamarra Venga la chicha espumosa Un tondero con guitarra Y una china buena moza Vive el tunante gamarra Venga la chicha espumosa Un tondero con guitarra Y una china buena moza Nací en el norte Su madre fue provinciana Y su padre fue un lucero Que alumbra por la mañana La cumanana piurana Al tondero conquistó Bajo la luna serrana San Miguel de Morropo La cumanana tan linda Llorando al lundero dijo Vamos a tener un hijo Norteño y de puro ñeque Y el día 7 de enero Nació la flor del tondero En un jardín de Lambayeque Fueron los negros de Saña Testigos de este muchacho Que gracias al dios es macho Y que en chiclayo peleo El arpa le dio el sonido El pueblo su corazón Trujillo puso el pañuelo Con la bendición del cielo Con la bendición del cielo Al tondero bautizó De la misma sangre son Esa cumanana El lundero La marinera limeña La fuga y la red valosa Vive el tunante gamarra Venga la chicha espumosa Un tondero guanguicarra Y una chinga buena moza Vive el tunante gamarra Venga la chicha espumosa Un tondero guanguicarra Y una chinga buena moza Todos saben que el tondero Ha nacido en Lambayeque Porque es un rico sañero Como lo pide Chumbeque A chica chica O chica del Perú Nació en el norte Su madre Fue provinciana Y su padre Fue un lucero Que alumbra Por la mañana La cumanana Piurana Al tondero conquistó Bajo La luna serrana San Miguel San Miguel De Morropón La cumanana Tan linda Llorando Al hundero Dijo Vamos a tener un hijo Norteño Y de puro ñeque Y el día 7 de enero Nació la flor del tondero En un jardín De Lambayeque No mio El día De Morropón En un amor Sí Y el día